Y esa información de último momento aquí por la Finur FM Radio está confirmado. Esta tarde se va a estar dando la vacuna el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Sá. Atención porque las primeras informaciones confirman que en horas de la tarde se va a estar realizando y aplicando la primera dosis del Sputnik V, el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. Y esto se da también en coincidencia con la vacuna que se aplicó la semana pasada el presidente de la nación, Alberto Fernández, y la imagen que se empezó a viralizar y a circular por todas las redes ayer de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien también se aplicó la vacuna. Bueno, entonces la información confirma en este último momento que el gobernador de la provincia va a estar aplicándose la vacuna Sputnik V en horas de la tarde. En este lunes, el gobernador Alberto Rodríguez Sá, que en palabras de la ministra Sabla Chacur, quien comentaba el viernes, si mal no recuerdo, no pudo participar el gobernador de la reinauguración o la reactivación del aeropuerto Bachel con Lara, porque había sido contacto estrecho de una persona a quien le había dado positivo para coronavirus y por eso estaba cumpliendo con el aislamiento preventivo y también que le había dado el test negativo. Por eso, de todas maneras, tenía que cumplir con el aislamiento, pero la información confirma entonces que esta tarde el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Sá, se va a estar dando la primera dosis de la vacuna Sputnik V. ¡Gracias!